Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Super Mario Odyssey. En este juego Bowser vuelve a secuestrar a Peach y tenemos que rescatarla pasando por nuevos escenarios. Dentro nos incluye el juego y esta contraportada. Y eso es todo, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!